Gracias por habernos invitado, esperamos que nuestra música haya sido de esa hora, nos pedimos de esta forma como siempre Fierro, fierro, una minita, una minita Ahí viene Stargas, llegando hasta su casa, con el mejor servicio, pura calidad 6, 83, 51, 51, siempre a su servicio, solo Stargas Se compran bajos textos, acordeones, baterías, bajos eléctricos, instrumentos que no usamos pero los compramos Un vocalista que sí sirva Y nosotros somos sus amigos, distintos, téticos, a la conferencia Ahí lo miramos Lo que es la pinche maña hoy, gracias Ah, manguerío empleo